2 2 2 2 2 Cuéntanos un poquito sobre el evento este fin de semana que consiste El Tijuana Bike Fest, aquí va a haber concursos de varios tipos Vamos a rifar una Harley Davidson en 2011 y a pasarnos la viento en fin de semana Cuéntanos que otros clubes están apoyando en este evento Vienen varios clubes de Mexicali y de Estados Unidos, hoy en la noche de hecho los estamos esperando Hoy y mañana temprano vienen de Los Ángeles, de San Diego, varios clubes que vienen de acá de Sonora, de Hermoncillo Así es ¿Y cuál es la finalidad de este evento? Pues divertirnos, hacer eventos aquí en Tijuana, tratar de traer más turismo Y pues que haya más eventos más seguidos Y lo que se recaude, pues ya como todo aquí en Tijuana ya saben Más o menos para el beneficio de los sanadores, de asuntos y de todo clase de ayuda a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!